Ya estamos listos aquí con todo para entrar aquí al rooftop. Estamos ubicados en la Broadway y la 27th Street en Manhattan. Ustedes pueden observar la zona como se observa aquí. Este es un punto de referencia para cuando quieran venir a Manhattan y pasársela bien en la noche. Este es un lugar bastante bonito para pasar una noche agradable, tomarse un par de traguitos, bailar un poco, platicar con su pareja o amigos. Y las primeras impresiones que tenemos es el Empire State Building. Lo tenemos enfrente, nada más saliendo al rooftop. Aquí podemos ir observando parte de la ciudad iluminada. En este rooftop podemos entrar de manera gratuita hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche comienzan a cobrar 20 dólares por persona, pero esos 20 dólares incluyen una bebida. Y si deseamos tomarnos unos traguitos extras, los cocteles rondan los 18 dólares y la cerveza los 9 dólares. ¡Crocen piña colada! El rooftop tiene varios spots donde podemos hacernos fotografías de recuerdo cuando visitamos la ciudad de Manhattan. Especialmente este lugar es más favorable visitarlo en el verano porque podemos disfrutar de estar más tiempo al aire libre viendo la ciudad, tomándonos unos traguitos, disfrutando del clima. Pero recordemos que también en la parte inferior del rooftop, después de las 10 de la noche, comienza la fiesta con DJ. Aquí también en el invierno se puede pasar un buen ambiente, tanto como en el verano. Y una muy bonita vista al edificio de Neuralight. Y la fiesta dura hasta las 4 de la mañana. Por eso he reconocido esta ciudad como la ciudad que nunca duerme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!